El austríaco Wolfgang Rangel tiene la primera pierna artificial del mundo que transmite información sensitiva. Este ex profesor perdió su extremidad en 2007 y ha pasado los últimos seis meses probando nuevas prótesis. A sus 54 años puede correr, montar en bici o practicar la escalada. Cada vez que Rangel da un paso o aplica presión, un grupo de pequeños sensores envía señales al cerebro. Con esto puedo sentir si es un suelo pavimentado o con gravilla. En invierno, y es muy importante, puedo sentir si el suelo está helado o es resbaladizo y puedo actuar al respecto para no resbalarme y caerme. La prótesis tiene otra función. Ha ayudado a erradicar el dolor en su miembro fantasma que Rangel sintió durante años tras la amputación. Esta innovación es el resultado de un proceso desarrollado por el profesor Hubert Eger en la Universidad de Linz, en Austria. Primero los cirujanos reconectan los restos de los nervios del pie desde el muñón a tejido sano en el muslo cerca de la superficie de la piel. Después se colocan seis sensores en la prótesis, conectados a los estimuladores que se sitúan dentro de la zona en la que se asienta el muñón. Con esta pierna artificial sensible hay puntos de presión en la planta de la prótesis y esos puntos miden el contacto con la superficie y el desplazamiento del pie artificial. Esta información se transmite a las células nerviosas y después al cerebro, generando sensaciones. Ya en 2010, Eger presentó un brazo protésico controlado con el cerebro. Ahora espera que pequeños negocios privados se unan para fabricar estas prótesis y abaratar su precio. De momento, una pierna cuesta entre 10.000 y 30.000 euros.